¡Problemas de pareja! Bien, vístase. Bueno, es normal que un testículo le cuelgue más que otro. Nadie tiene los testículos perfectamente lineados. Tenga en cuenta que la bolsa escrota... ¿Está usted riendo? ¿De qué se ríe? Es que... Es que le está poniendo los pornos un señor que trae... ¡Pero Pipi, deja de ser el tonto hombre! ¡A la venga, zaperos, te busquen, que es una broma! ¡Pipi, que dejes de hacer el tonto! Un momento, un momento, pero ustedes son Zipi y Zape, los Zipi y Zape de los TVO. Sí, pero por favor, váyase que tiene que entrar otro... Sí, sí, ¿me pueden firmar un autógrafo? No, no, por favor, venga, váyase, por favor. Sí, que es un seguro. Manolo, Manolo, mi urólogo que es Zape, el de los Zipi y Zape. Venga. Sí, sí, me ha tocado los huevos, sí. Zipi, te lo tengo dicho, en mi trabajo nada de gamberrada. Ahora, venga, Zape, déjate de trabajos y vamos a poner petardos en las mierdas y palillos en la cerradura del colegio, ¿eh? A ver, Zipi, tío, que tienes 45 años ya. ¿Y qué pasa? Que con 45 años nadie va de invierno con pantalones cortos, ni va poniendo palitos en las cerraduras del colegio, que tienes que tener a don Minervo harto ya, hombre. Anda el otro, pero vamos a ver, Zape, que don Minervo se murió hace un montón de años ya. Ah, claro, normal. Si nosotros tenemos 45 años, él tendría que tener ciento y pico. Ya sé lo que podemos hacer. Cogemos piedras y vamos a romper cristales a casa de Sapientín. Pero deja a Sapientín, por favor, que tiene su vida y su familia hecha. Pues a casa de Lechuzo. A ver, que dejes a Lechuzo, por favor, y deja a los plomes, y deja a Sabión de pasapágina, tío, que les estás haciendo la vida imposible. ¿Vale? Pues vamos a casa de Peloto, que a ti siempre te gusta hacerle la vida imposible a Peloto. Pero deja a Peloto, por favor, y no le llames así. ¿Pero por qué no? Porque se llama Juan Antonio Guerrero González y es registrador de la propiedad. ¿Peloto? Sí, y encima tú le llamas Peloto por la calle delante de todo el mundo y le dejas en ridículo. Oye, Zipi, por favor, madura, por favor, te lo pido. Vale, está bien, está bien, tienes razón. Tengo que pasar página, tengo que cambiar. ¿En serio? Sí, ¿en serio, Zapé? ¿Lo prometes? Lo prometo. ¡Ay, tío, Zipi, qué cabrón! ¡Venga, Zapé! Quítate la bata, cierra la consulta y vámonos al puente a traer escupitajos a los piragüistas del rollo. Que no, que no voy a ir. Pero ¿por qué no? Si a ti siempre te ha gustado eso. No, además, eras el que mejor puntería tenías tú, miraban para arriba y tú ahí, placa, placa. Zipi, no voy a ir a tirar japos a ningún lado. Mira, macho, que soy urólogo, que tengo mi familia, mi vida y te ruego que no estés en ella. ¿Qué quieres decir? Que te vayas de mi consulta ahora mismo y no vuelvas nunca más. Dame las llaves. ¿Cómo? Pero entonces, ¿dónde voy a dormir yo? A ver, no puedo dormir aquí, no puedo dormir en tu casa, no puedo dormir en ningún lado. No puedes dormir en mi casa porque tienes a mi mujer más que harta. ¿Y por qué está harta tu mujer? ¿Cómo que por qué? Porque nos metí a espetarnos todas las noches en la cama. Es verdad, teníais que ver la cara que poníais cuando a las tres de la mañana explotaban los petardos. ¡Ay, popo! ¡Que te largues de una bella! ¡Venga, vete, vete! ¡Siguiente! Hola, muy buenas. Hola, buenas. Dígame, caballero. Pues resulta que tengo un huevo cuadrado. Pero eso es imposible. No, no, no es imposible, ya verá. A ver, póngase en la camilla, por favor. A ver, es médicamente imposible que usted tenga un testículo cuadrado. Bueno, compruébelo. A ver. No, no, no. Usted tiene los testículos perfectamente normales. Bueno, ya lo sabía. ¡Que soy yo, zape! ¡Me cago en la mar, Kipi! ¡Que te voy a... que te voy a... ¡Oye, zape! ¡Es que me apetecía que me tocaba los huevos! ¡Ven aquí, Kipi! ¡Ven aquí, que te busco, como te engañe! ¡Eh, pero, oye, zape! ¿Dónde está tu sentida del humor? ¡Ven aquí, Kipi!